Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal, vamos a continuar con Drakensan, ya sabéis, estamos desde el servidor de Eredur Y vamos a, lo primero de todo, coger por aquí esto, vale, perfecto Vamos a continuar un poco con las misiones que teníamos, vale, que tengo ganas de darle un poquito de fuerte y flojo Bueno, estas son las misiones especiales, estas mierdas, estas varias, que no me interesan Que espero que se quiten, de hecho, y bueno, realmente tengo esto Arrebatale una semilla celeste verde a una momia del templo, arrebatale una semilla celeste azul a un escoropite corrupto, vale Porque ya lo otro son las misiones estas, que es lo de las luces anímicas, que es de una secundaria, vale, que tampoco, a ver si me entendéis Vamos a centrarnos en lo que es historia, para intentar ir a matar a Valor cuanto antes, así que vamos a ver Lo primero de todo, lo de la momia del templo, vamos a ver donde tenemos que ir, que no lo tengo yo muy seguro Vale, cuna de la vida O sea, es en el templo, vale, en el templo de la cuna de la vida Pues, ah, esta es la maldita semilla que estuvimos con ella Yep, ya me acuerdo de esta Joder, que coñazo Vale, bueno, nada, que le vamos a hacer Eh, habrá que, habrá que exterminar un poquito por aquí el barrio Eh, me estuviste diciendo lo del tema de los daños, que cambiará coloso, vale, fundamentalmente Ahora os enseño de que va eso Esto por aquí Ay, espérate, claro que el orbax tiene, tiene cositas en sus tripas Vale, básicamente, el comentario iba de este palo Por cierto, estoy sin esencias ni nada, voy, voy como muy a saco Vale, el comentario iba de este palo Me dijiste que cogiera en sabiduría y le metiera temas al coloso, vale, que era este Este, no lo sé, espérate Escudo de cianita, cristal de maná, fortaleza móvil, coloso, esta de aquí Dice, aumenta tus daños de arma en un 50%, sin embargo, reduce tu velocidad de ataque en un 10%, vale Me dijisteis que le metiera un poquito a esto Para, eh, bueno, pues aumentar lo que era el nivel de daño Lo que pasa es que con esto íbamos a perder un poco de velocidad de movimiento Eh, vamos lo primero todo a ver los stats, vale Lo tengo en 1029 ahora mismo con estas esencias Y vamos a meterle aquí un poquito Ah, no tienes puntos para desbloquear este talento, como que no tengo 4 Ah, que estos son de 10, hostia, esto es una burrada, socio Esto es una burrada A ver, aumenta tus daños de arma en un 50%, esto aumenta los daños en un 2%, es decir 10 puntos es un 20%, de estos, eh, 10 puntos sería un equivalente a un 50%, vale Entonces, vamos a quitar de aquí 10 puntos Vamos a ver, 10 Y vamos a meter un puntito aquí de coloso Vale, tengo un bono de un 26% y el otro Vale, 1178, esto está bien Me gusta, me gusta, vale Vamos a quitar otros 10 puntos más Vale, vamos a meter otro más Ah, bueno, esto solamente se puede activar uno Entonces, ah, amigo Vale, aumenta tu valor de bloqueo, no me interesa Aumenta tu mana máximo en un 25%, que no me interesa Y este sería el último, ¿no? Si tus puntos de vida caen por debajo del 30%, tu valor de armadura y todas tus resistencias aumentan hasta el 80% durante 5 segundos Este efecto solo se puede utilizar una vez cada 60 segundos Bueno, está bien Vale, vamos a ver a cuánto ha caído el... A 1,21, ¿vale? Me faltan un 10% para tener el bono Pero, vamos a probarlo el tema del arma a dos manos A ver, esto del arma a dos manos estuve luego después echando cuenta, ¿vale? Efectivamente, meto bastante más de daño, ¿vale? Porque puedo llegar hasta 676 El tema está en que tengo 4 encajes Mientras que teniendo estos 2, tengo 2 por un lado y 4 por el otro, ¿vale? O sea, 6 encajes Perdería 2 encajes, esto de entrada Luego después lo del tema de los daños, ¿vale? Se supone que los daños de este objeto aumentan en un 46,82%, o sea, casi la mitad El tema está en que pierdo bastante en crítico, ¿vale? Perdía un 10%, si mal no recuerdo Pero me habéis dicho que tampoco me preocupe mucho por lo del tema de lo del daño crítico Porque, bueno, que se puede... ¿Qué haces? No, no me dejo el test, hombre Esto es lo que pasa cuando te paras en mitad de una zona de batalla, ¿sabes? Que luego después de pronto salen los bichos y te preguntan por qué te están matando Y es por eso, simplemente porque te has parado donde no debías ¿Vale? Bueno, la verdad que... A ver, daño mete, o sea... Está bien, ¿no? Me gusta Vale, vamos a limpiar las sanguífuelas estas Vale, perfecto Sigo hablando, pues Entonces, el rollo está en que si me pongo el arma a dos manos Efectivamente voy a meter bastante... Bastante más de daño Vamos a ver a cuánto sube, ¿vale? A ver... Eh... ¿Por qué está esto en 998? Ah, porque he quitado estos 10 puntos Ya decía yo Joder, digo... ¿Qué ha pasado? ¿Qué he tocado que no debía? Vale 1178 Esto ya me gusta más Entonces, si yo ahora mismo me pongo este arma Me voy a los 1800 de daño Pero me bajo hasta el 0,97 O sea, estoy ahora mismo al mínimo del ataque ¿Vale? ¿No es muy lento? Bueno, para mí sí Sinceramente me parece bastante lento Es que me insistí mucho con lo del tema de que me pongo un arma a dos manos Pero es que no hay armas a dos manos que me gusten En esta... De momento O sea, hasta que no lleguemos a... Vamos a matar un poco con esto A ver A ver cómo vamos Bueno, la verdad es que es una burrada, ¿no? O sea, ahora mismo, claro, evidentemente ¿Quién quiere crítico pudiendo meter con esto así, no? Vale, pero me han reventado Vale, esto es normal Es normal porque estoy pendiente de otras cosas No estoy pendiente ahora mismo del... Del daño Pero no pasa nada Vamos para allá ¡Ay! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí No te vayas muy lejos Que quiero reventarte el anus A ver, pega bastante Lo que pasa que... Es lo que os digo El tema del crítico a mí me... Me da la vida Esos golpes críticos Ahora tengo bastante menos probabilidad de... De meter un crítico También es cierto que no tengo las joyas, ¿eh? Vamos a ir a meterle joyas, anda Vamos a... Vamos un momento a la ciudad Como aquí puedo volver rápido Vamos a ir Voy a cambiar las joyas de sitio Vamos a ver qué tal vamos con eso Ya sabéis que pierdo... Pierdo encajes Pierdo dos encajes No me hace mucha gracia perder encajes Que lo sepáis Pero bueno Vamos allá Esto es una prueba Seguro que luego después habrá gente que dirá Tío, ¿pero qué haces? ¿Por qué lo pone...? Lo típico, ¿vale? Pero bueno Estoy haciendo una prueba Me da igual Si hay gente que le molesta que haga pruebas Pues ya sabéis lo que toca Ajo Y agua A joderse Y aguantarse Vale, vamos a ver Por aquí la velocidad de ataque Creo que va a ser una de las damnificadas Probablemente Bueno, estas que tengo aquí de vida La verdad que no valen para nada, tío O sea... Y estas resistencias casi que tampoco valen para nada Vamos a quedarnos entonces Vale, no sé por qué me ha salido Vamos a combinar Porque tengo por aquí, creo De estas Tengo una... No Mierda Es de las grandes Pensaba que era de las otras Lol Pues ahora no puedo hacer nada con esa Ne, ne, ne De estas sí Tengo una... No, tío Es una gema grande también esta Cago en tal Me suena el móvil, tío Me va a dar igual Papá ¿Qué hago con esto? A ver Tengo estas Espérate, espérate, espérate Vamos a ver Modificar gemas y objetos Es que tengo aquí Un par de gemitas De estas pequeñas Que la podemos convertir en una grande ¿Vale? Esto sí Lo podemos combinar Y combinamos Una, dos, tres ¿Vale? De esta forma ya tenemos Una de las grandes Vale Ahora ya tengo dos de las grandes Bien Ahora vamos a ver Aquí tengo otra de las grandes Tengo otra de las grandes Vamos a quitar esta Y tengo una de las pequeñas Vamos a quitar esto Combinamos Una, dos Tres Combinamos ¿Vale? Perfecto Y ahora las grandes Una Dos Tres Perfecto ¿Vale? Ya tenemos un señor gemote Entonces ahora Nos vamos a poner esta gema Aquí Cerramos ¿Vale? Ya tenemos una apuesta De las importantes Y ahora vamos a poner En el otro La que hemos hecho grande De resistencias ¿Vale? Esto Vamos a traerlo para acá Para que no se me confundan Por ahí Tengo estas dos Podríamos hacer Con esta Una más grande todavía Vamos a combinar Una, dos y tres Y así ya tenemos Otra pulida De estas No, esta es la pulida Efectivamente Diamante pulido ¿Vale? Ya tenemos dos pulidos más Por ahí Ahora Tenemos ya Esta Tenemos esta Esto va a ir al Al arma Automáticamente Tenemos esta Estas son las tres Que tengo que poner en el arma Si o también Pero ahora tengo aquí Un encaje Que podríamos meter Otra Otra de armadura Por ejemplo ¿No? Porque por aquí no tengo más Vale Vamos a poner entonces aquí Una de estas De la de De la de armadura Que no es que sea la leche Pero bueno Algo es algo ¿Eh? Bien Ya está Entonces ahora Vámonos Al arma Al arma Le vamos a meter Una, dos Y Esta no la puedo usar En ese objeto Manos, secundaria Pecho, pies, cabeza Cintura, dedo Cuello, sombra Manos y manto Que cagada más gorda A ver Al cuello ¿Se la puedo poner? Si, se la puedo poner Al cuello Bueno Vamos a poner esto Entonces de momento Vamos a sacar de aquí Una de estas Que podría ser Esta Por ejemplo Y vamos a poner aquí Entonces esta Esta es que me da un 5% Más de experiencia ¿Vale? No es mucho Pero Un grano No hace el granero Pero ayuda al compañero Eso fue lo que me dijeron El otro día ¿Vale? Yo siempre lo he oído Como ayuda al molinero Pero bueno Yo no sé Las cosas ¿Dónde está la gema? Por cierto ¿Eh? ¿Y la gema? ¿Es esta? Vale Será esa ¿No? Me imagino Vale Vamos a modificar entonces Y vamos a meterle A esta Le podría meter Estas dos más de daño ¿Vale? O sea Podríamos meter Una y dos Y quedarme tan ancho Como tiene un bonificador De daños Ya el arma De por sí ¿Vale? Tiene Tiene lo del 46 con 82 Esto yo creo que le puede hacer bien Al arma Porque luego después Ya tengo estas de velocidad De movimiento Que me dan un poco más igual ¿Vale? Yo creo que lo vamos a dejar ahí Si Me gusta Porque podríamos aumentar Esta El valor de impacto crítico ¿Vale? Para aumentar los críticos Pero quizá lo cambie más adelante Cuando esto sea un poquito más grande Ahora mismo Nos vamos a los 1856 de daño No es mucho más ¿Eh? Y la velocidad de ataque Se queda en 1 con 0,1 Que no entro ni en el bono ¿Vale? El bono sería en el 1 con 11 Para el primero Si mal no recuerdo ¿Vale? Eh Valor de impacto crítico 22 con 45 Sinceramente creo que Los puntos que me puede dar esto Que son 45 No sé yo si me va a suponer Una subida muy importante Vamos a probarlo No obstante Vamos a Vamos a mirar Cómo quedaría esto Si yo saco una de estas Y pongo una de estas Vamos a verlo ¿Vale? 22 con 90 22 con 90 Y esto 1844 22 con 90 1884 ¿Vale? 22 con 90 1884 Que no se me olvide ¿Vale? 22 con 90 Y 1884 Vale Vale, vale, vale Bueno Lo voy a dejar entonces con Sin esta ¿Vale? Si hago una más grande Que no me quedará mucho tampoco Para conseguir una más grande Se la pongo Si no Se va a quedar así de momento ¿Vale? Y esto Ya no tiene gemas Así que Ni tan mal El tema de esto Es que pierdo el bono ¿Vale? Pierdo el bono El manual del mecánico Lo cual me sienta un poquito regular Nada más Ya sabéis que tengo Tengo por aquí ¿Dónde está? Esto es El señor mecánico Junto con el otro Son daños críticos Más 20% ¿Vale? Prueba Vamos a ver en este capítulo ¿Qué tal vamos así? A ver si Si se nota mucho Que hombre Son casi 800 puntos Más de daño Se debería de notar Pero aún así No creéis que Estoy yo muy convencido De este cambio ¿Eh? No estoy Del todo convencido Ni por asomo Pero bueno Vamos a verlo A ver qué tal vamos Así loco 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 No sé Pero es que Como me sentó Tan sumamente mal Que me reventara De esa manera La cabeza La tiparraca esa Pues sinceramente Es que Digo Hay que subirle esto Vale Ya tengo la semilla Así que Vamos bastante bien Muerte A ver Se nota Claro que se nota Evidentemente Si no se notara No hubiera aumentado 800 puntos de daño Pero también se nota Que voy bastante Más lento pegando Y que no tengo El bono Del crítico A ver Es un 22 con 45 Creo De crítico Lo que tengo ahora mismo No está mal A ver No está mal Me refiero Lo tengo que tener En torno al 50% ¿Vale? Pero con los equipamientos Que tengo ahora mismo Pues esto es un poco Lo que hay No da tampoco Para mucho más No vamos No vamos a pedir Tampoco peras al olmo Es lo que hay Lo bueno es que hemos conseguido La otra semilla Que eso siempre gusta Vale Ahí Al cabo Debo ir a un guardián Vosotros también ¿Verdad? Creo que está En este lado Míralo Quítate Ahí Perfecto Vamos a darle Desde aquí Un poquito Un empujoncito ¿Vale? De esos Suaves y tiernos De los que me gustan A mí No No quiero contar Contigo Hombre Me imagino Que se tendrá Que notar Que lo matamos Antes Digo yo Lo que pasa Que también Como vamos más lentos Coño Que el caballo El malo Pues me da Me da Así como cosita ¿No? Quita 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 Que no quiero jugar contigo Muérete Vale Ya está Perfecto ¿Qué ha tirado? Vale Cuántate al archimago Que valen para nada Pero bueno Vamos para allá Así que Bueno Yo que sé Necesito un Un bastón Que esté bien O sea Este bastón Desde luego Ya os digo Que no No me vuelve loco Per se Hostia Macho Que me revientan Me habéis dicho también Lo del tema De que ¿Por qué no utilizaba bola? A ver Si habéis visto la serie Habéis visto que Prácticamente Desde el primer capítulo Utilizaba bola Pasé al libro Una vez que Que empecé a darme cuenta Que necesitaba críticos Y Y tuve también Una época Que estuve con un bastón De dos manos Creo que fue toda la La parte en la que Estuvimos en En lo de los Enanos ¿Vale? En Andrakash Toda esa zona Estuvimos con Estuvimos con Bastón a dos manos Si mal no recuerdo Pero Volví otra vez A las andadas De De utilizar De utilizar El El Libro ¿Vale? Antes de eso fue esfera Porque me tocó una esfera No me acuerdo donde fue O sea que Digamos que lo he probado Prácticamente todo En el juego He probado todas las posibilidades Pero no obstante Bueno Lo del tema de lo de Dos manos Sigue sin volverme Excesivamente loco ¿Vale? Me veo Me veo como pesado Tío Veo al personaje ahí Me pasa lo mismo Por ejemplo En los juegos Cuando Cuando llevo a un guerrero Me pasa un poco lo mismo ¿Eh? No os creáis que Que estoy yo súper feliz De llevar a A un guerrero a dos manos Lo veo súper lento El ataque Entonces al final acabo Prefiriendo llevar Un arma Que haga Que haga bien de daño Pero que sea una mano Y llevar a escudo En muchos casos Antes que ir a dos manos No Porque es que lo veo ahí Como súper artificial Hasta que levanta Y pega y tal Que por cierto No sé si habéis cogido alguna vez Una réplica De una espada Pesan como su puta madre O sea Pero Pero lo que es pesar Pesar mucho O sea No un poco Mucho Se me ocurrió una vez Bueno Yo tengo Una mudanza ¿Vale? Que le ayudé A un primo mío A hacer una mudanza Me regaló una katana Que no la quería para nada ¿Vale? Y como sabía que Que yo era un poco friki Pues nada Como no tenemos antecedentes Sobre frikis Que matan gente Pues Dijo ¿Por qué no vas a tenerte una katana? Tienes la cabeza bien asentada Y dijo Tú eres friki Pero vas a cambiar con la leyenda Y así es O sea Tengo ahí la katana Pero Creo que lo máximo que he partido Ha sido una sandía Fue una experiencia ¿Vale? Bueno Pues la katana Por sí Que se supone que es Pequeña Que es súper manejable No es exactamente una katana ¿Vale? La katana ya sabéis que es la pequeña Esto No sé si es aramaki No sé exactamente Cómo se llama No El aramaki es el Es el Bueno La especie de faja esa El Que de hecho Es lo que lleva Es lo que lleva Zoro El de One Piece Es un aramaki ¿Vale? Bueno El Básicamente la La espada que yo tengo Tiene otro nombre No es katana exactamente ¿Vale? Pero bueno Es un poquito más larga Y Y la primera vez que la cogí Dije Hostia Pues parece que pesa Parece que pesa un poco Bueno pues Al tiempo Cogí una Una réplica De una De una espada grande ¿Vale? Me cago en la leche Si eso lo levantabas dos veces Estabas reventado O sea Pero dos veces Que lo levantaras Y estabas Reventado Literalmente O sea Que decía Bueno venga Pues paso Y ya como apunte Por si no lo sabíais Las espadas de la edad media Ahora cuando se ven Todas las películas Estas y tal Ah ya me han dado todo Maravilloso ¿Dónde tengo que ir a entregar esto? Combina las semillas celestes Con la bendición de Artaya ¿Vale? Entonces esto tendremos que ir al Vamos al banco de trabajo Bueno El caso es que En la edad media Siempre aparece todo Como que Son espadas super afiladas Que pegan unos cortes Que los flipas Y tal O sea Todo como Cercenando miembros A base de cortes Perfectos Y cosas por el estilo Bueno pues No tenían filo Eran romas ¿Vale? Las espadas Sobre todo las espadas romanas Eran romas No tenían filo Mataban a golpes Prácticamente Eso no lo digo yo Lo podéis mirar En los libros de historia Que Que Cercenaban los miembros A base de golpe La espada pesaba tanto Que simplemente Dejándola a caer Hacía unos destrozos Del copón y medio Entonces Era un poco La historia De como De como se hacía eso Para que lo sepáis Oye Que nunca está de más Aprender cosas ¿No? Ya digo Seguro 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 Que luego Después habrá Pues regiones O cosas Que sí que le dieran filo Pero es que El trabajo El trabajo Del hierro Por aquella época Era tan Tan precario En el sentido De que El metal No era un metal Como conocemos ahora Que vemos las espadas Que están súper bien hechas Tal No había un trabajo Tan fino En ese sentido Entonces Trabajar el metal Era complicado En ese sentido Tío ¿Qué es lo otro? ¿Dónde está? Me falta Me falta un Un mierda Ah vale Este es Me falta un mierda Vale Ya tenemos La semilla celeste Clara Aceptamos ¿Clara o rara? Clara Vale Y ahora tenemos Que Ya las he combinado En el banco de trabajo Llevarle la semilla celeste Clara Harta ya Vale Pues venga Vamos para Vamos para allá Vamos a tener que Atravesar otra vez Todo Pero no hay problema Os juro por dios Que parece que Que me pongo a grabar Y la gente Me tiene que escribir O sea No se No me han escrito En toda la mañana Vale Ya no me está escribiendo Me está escribiendo Todo el mundo Bueno Pasando Ay Tengo que silenciar grupos Vamos a ello Hombre Si que es cierto que Da la sensación No se si tanto sensación Como que realmente Sea verdad Y que se nota Que pegamos Bastante más O sea Que no No puede ser sensación O sea Son Son 800 puntos Que no es No es moco de pavo O sea Estoy haciendo ahora mismo Por aquí Estoy haciendo lo mismo Que con esencias azules Creo yo Más o menos Si ahora mismo Me pusiera esencias azules Yo creo que esto sería En insta kill Automáticamente Pero es que Míralo Es que va como pesado El personaje Tío Me da mucha rabia eso Madre mía Me tío Hay un grito Bastante fuerte E intenso ¿No? Vale Venga Me faltan 3 parritas El level O sea Me falta ya muy poquito No creo que vayamos Que vayamos a demorar En subir al 49 Y por cierto Valor Es como el malo malísimo De esta saga O es Vale Pero aquí abajo No estaba disparando a alguien Tú ¿verdad? Pues muérete Vale Esta luz anímica 20 de 30 Tíos Es que Hay misiones de verdad Que se les va de las manos Yo creo que No hacen un balance real Que para ellos Debería ser súper sencillo ¿No? En un momento dado Coger y decir Bueno vamos a ver Si nosotros le ponemos Una probabilidad Al objeto de tanto Y requerimos que Obtengan tantos objetos Aproximadamente Tendrán que matar A tantos mobs En el momento en el que Le salieran que hay que matar A 20.000 mobs Pues a lo mejor decían Oye Pues nos hemos torrado un poco ¿Eh? A esto hay que rebajar Digo yo ¿Sabes? O sea que No es tan complicado realmente ¿Qué es probabilidad Y estadística? Sí, vale Pero para eso Tú ya tienes un Digamos un Un margen ¿No? Es decir Bueno Pues aproximadamente Habrá que matar Entre 100.000 Y 200.000 Bichos Para conseguir esto Vale Cuando veas ese número En papel Y digas Ok A lo mejor nos hemos pasado Pues Lo podrás rectificar Digo yo ¿No? No hará falta Tener que dejar una misión Que haya que Aburrirse directamente No sé Es que para mí en esencia Uno de los grandes fallos Que cometen Los MMORPG Y por eso Os he dicho muchas veces Que Casi al 100% De probabilidad No traeré más MMORPG Al canal En bastante tiempo Pese a que me habéis recomendado Otros y tal No me apetece nada Volver a hacer todo esto Uno de los grandes errores Que cometen Es el hecho De hacer Que sea aburrido O sea Hay momentos En los que Convierten al juego En aburrido Bien sea por repetición Bien sea por agotamiento Bien sea por Falta de novedades Yo que sé Hay muchas cosas Que pueden hacer A un jugador Que se frustre Y deje un juego ¿Vale? Bueno pues Si ya conocemos Este tipo de juegos Ya conocemos Que es lo que pasa Habrá que crear Dinámicas nuevas Habrá que pensar algo Para que el juego No sea aburrido No sé Ya os digo Muchas veces hablo Del tema de los de Blizzard Porque A ver A lo largo de una expansión Luego después te sacan Como Como 5 o 6 parches ¿Vale? Los parches en ese caso No solamente son para Nivelar ¿Vale? Porque utilizan los parches Para nivelar Sino que luego después También En el caso por ejemplo De que hayan metido Una habilidad Que dicen Coño Es que está súper cheto ¿Vale? Pues eso lo están examinando Están viendo las estadísticas Están diciendo Coño Espérate Que es que ahora resulta Que el daño por segundo De un mago modelo Ha aumentado casi en 400 puntos Algo Hemos hecho mal Y entonces cogen Y rectifican los stats Para a lo mejor Rebajar de una habilidad En concreto Mover la otra Y eso hace también Que los jugadores Tengan que estar un poco pendientes De las actualizaciones Y que haya distintas ramas Para un mago ¿Vale? Que eso fue un poco Lo que os comenté Al principio del todo Cuando empecé a jugar En Drakensan Que yo me encontré Con que el árbol De habilidades aquí No está el árbol O sea Yo aquí No tengo Tres ramas Realmente lo que tengo Son un conjunto De habilidades Que se liberan A partir de determinados niveles Y tú asignas puntos ¿Vale? Pero cuando se hace Un árbol de habilidades Realmente tienes Por ejemplo En el caso del mago ¿Vale? Que es el personaje Que más conocía yo En 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 World of Warcraft ¿Vale? Tenías el Frost ¿Vale? Que era el mago de hielo Tenías el El de fuego ¿Vale? El Fire Y luego después había otro Que era el El arcano ¿Vale? Esta vez como que Me da la sensación De que no le he quitado nada No sé A lo mejor es Es cosa mía Que puede ser ¿Eh? Porque como no he tirado Ninguna habilidad tampoco ¿Vale? A ver Ahí está Vale Sí, sí Ahora sí parece Que la baja la vida Y aparte ahora Se está comiendo Los bolazos estos Vale, maravilloso Bueno, pues el caso Es que cuando Cuando hacían una actualización Te podías encontrar Con que el mejor Mago Para jugar PVE Pasara a ser El Frost Y tenías que cambiar Todo tu árbol de habilidades Te tenías que ir a un A un NPC Que te borraba todo Y volvías a asignar Tus habilidades O O que a lo mejor Una habilidad en concreto Eh Ya no funcionara tan bien Como funcionaba Porque han arreglado X cosas O han modificado tal otra Un parámetro Lo que sea Y con eso Me van a matar Coño Espérate Suelta eso ahí Ahí Perfecto Vamos aquí Abre esta pelota de vida Que algo hacen Ay Dios Me está poniendo nerviosísimo El móvil Tío Porque No para de sonar Tengo un grupo abierto Es lo peor que podéis tener O sea Un grupo abierto En el sentido de que Yo tengo todos los grupos silenciados Un año O sea Porque no dan más tiempo Si dieran más tiempo Los silenciaría más tiempo Bueno Eh A lo que iba El caso es que Eh Tú continuamente Tenías que estar Eh Digamos Modificando tu personaje Para que Para que el personaje tuviera Tuviera poder Digamos Vale Entonces Eso Eso lo hacía interesante Eh Desde un punto de vista De De jugador ¿No? De estar Continuamente probando Eh Haciendo nuevos CDs ¿Vale? Porque había que Había que ver Las nuevas rotaciones Que se podían hacer Con el mago Rotaciones que Te las asignabas En macros Aquí por ejemplo No se pueden hacer macros Lo cual estaría muy bien Pero bueno El caso es Son juegos diferentes ¿Vale? Pero Pero para que os hagáis una idea El caso es que Eh Ellos van metiendo parches Y en esos parches Eh Tú te vas encontrando Con que hay a lo mejor Una mazmorra nueva En cada parche ¿Vale? O sea Ellos meten una actualización Y luego después Eh Van haciendo Cinco parches En cada parche Te meten una mazmorra nueva Que tú vas jugando Lo cual está muy bien Vale Creo que tengo que coger Entrada eh Voy a Voy a subir Porque creo que tengo que Que pillar una entrada Del guardián este que hay aquí arriba Vamos a limpiar esto Lo primero de todo Que no queremos Surprises A ver Se nota lo del daño Eh Se nota Vamos a ser sinceros Se nota bastante Pero no sé Si me compensa Lo de atacar tan lento No sé Estoy ahí Tengo Tengo la La parte esa de duda Tú quita 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 Que no me gustáis nada Los que explotáis Te has comido Un cocidaco Esta mañana Y ahora vienes aquí A echármelo todo Por eso es un toltaca En descomposición ¿Vale? Porque tiene ahí La caquita Venga Muere Un poquito para atrás Ya está Bueno Y No sé A cuento de que os estaba diciendo esto Ah sí En cuanto a A lo del tema De que si Si un juego Sabemos que sus mecánicas Son aburridas Lo que habrá que hacer es Buscar otras mecánicas Y digo Digo juego Como tipo de juego O sea Me refiero Los MMORPG Por norma general Tienden a ser Un poquito coñacete ¿Vale? Es Es la La dinámica habitual De este tipo de juegos Es una desgracia ¿Vale? Porque es una desgracia Realmente Pero es un poco así Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Que ya te oigo Lo tuyo Lo suyo Y lo del otro No se pongas ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer Va a ser Soltarle Al guardián Ahí Y que se entretenga Ya está Custodio Is down Ya Perfecto Y ahora Por aquí Ya está ¿No? Vale, perfecto Vamos para abajo Ay Vamos a entrar Vamos a dar eso Y me imagino que ya podremos Ir a Lo de Valor Me imagino No lo sé Vamos a verlo Espérate que no he cogido No he cogido la entrada Me la he dejado en el suelo Para no perder la costumbre Oye, de verdad que no la veo, eh De verdad que no la veo Hay muchas veces que me dejo Me dejo la llave Pero me dejo la llave Porque no la veo No por No por gusto Que se debería recoger automáticamente Por cierto Que lo sepáis Entrar Es otra de las cosas Que también me da mucha rabia Vale, ya tenemos esto Oh La plantita está crecido, eh Mira, eh Antes era aquí un buñuelo Mira ya que tamaño tiene Hola Artaya La diosa de la liana Hay páginas web En las que este tipo de nudos Pues eso, vale Que lo sepáis Dice Lo habéis hecho bien mortal Ahora la vida se hará más fuerte Os habéis hecho con la semilla celeste Clara, mortal Usadla bien Si el poder del creador Cae sobre la flor de la vida Esta florecerá Llevaos la semilla celeste ¿Veis? Ahora está en minúsculas Esto es algo que Ya lo comenté Lo he querido entender Como que era una diosa Y habla grito, ¿vale? Porque es una diosa Y te puede chillar en la oreja Le da igual Es una diosa Pero, pero Ahora habla bajito ¿Por qué habla ahora bajito? No lo entiendo O sea, yo entiendo que Con ese pechamen que tiene Tiene que tener una potencia De voz bastante curiosa, ¿vale? Tipo Montserrat Caballé Pero, eh Ahora habla bajito O sea, ahora que me está Susurrando al oído Pero me está hablando A un nivel normal ¿O cómo es esto? Llevaos la semilla celeste Y que la luz del creador Brille sobre la flor de la vida Entonces mi poder Estará en su apogeo Mis ataduras Me arrebatan Buena parte de mis fuerzas Y no me permiten Ayudaros más Estas que parece Sacada de una peli porno Si estás ahí Agarrada y con el culo En pompa, tía O sea Eres una diosa Y estás desnuda Además, o sea Cuéntame qué es lo que hiciste ¡Oh! Ahora me llaman por teléfono Esto es maravilloso Voy Ahora vengo Acabo de silenciar el grupo Un año A tomar por culo Venga, vamos para allá Eh Vamos a ello Vamos a ver si colocamos el objeto Lo que no sé Donde tengo que colocar el objeto Abajo Es Esto Esto sí que me parece una trampa Tío O sea Salir y encontrarte aquí Con todos estos enemigos De golpe Me parece un trampucio Pero bastante hermoso Por cierto Deberíamos Voy a Hacerme un pequeño cambio Un momento Que esto también fue otra de las cosas Que pensé Que fue en quitar Los dos puntitos total No tengo bonificador Así que me da igual Y vamos a ir asignando Un poquito a vitalidad ¿Vale? Porque Quiero subir esto Lo tengo en 3023 Ahora mismo Que no está mal Pero me faltan todavía Mil puntazos más ¿Vale? O sea Para que os hagáis un poco cuenta De Del nivel al que quiero llegar Vamos a salir Aquí Madre mía Madre mía Espérate 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 Socio ¿Pero que me estás contando Si salen aquí de otras partes? ¿Eh? No es que salimos aquí al lado Han empezado a salir Sanguijuelas de esas partes Que de pronto me he visto encerrado Me cago en Venga A ver Ahí Vamos a darle primero Al tolta Que es el descomposición Nos salimos un poco Matamos por aquí Mira lo que no estoy Ni cerca tío Y me ataca esta No entiendo por qué Pero bueno Ahora Ya habéis visto Lo rapidito Que me bajan la vida ¿Eh? Me habéis dicho Que me vaya acostumbrando Que en paralelos Pues eso Que parece cazotas ¿No? Pero joder macho Me ha resultado Un poquito vasto ¿No? Una cosa es una cosa Y otra cosa ya son dos Que se suele decir Vamos para abajo Sigo sin entender muy bien La participación De los caballeros Estos por aquí Sigo sin O sea No sé Son criaturas De otro mundo ¿Vale? Son las criaturas Del mundo de Ander Bla 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 Vale Pero Pero que pasa Que allí solamente Hay tíos de esos No hay No hay más Fauna No hay más No hay nada O sea Solamente hay tíos de esos Eso es lo que Sacamos de De conclusión Vale Vamos a ponernos esto Voy a darle Al corrupto Tengo la sensación De no estar dándole No es por nada O sea La sensación final Que me ha quedado Ha sido la de La de no haberle dado Es como que He notado Que le ha bajado A poco la vida ¿Sabéis? Por cierto Tenía Casi ciento y pico Botellas De No tío No me ha dado tiempo A quitarme Tenía que haber utilizado El teleport No lo quería utilizar Bueno me ha quedado Al lado Porque si no Bueno Pasaditos tontos Tenía que haber utilizado El teleport Pero no lo he usado Porque soy Subnormal Básicamente Porque me podía haber Quitado perfectamente Pero no Me he quedado pensando Y ya Como pienses Caca Se ha estado un poquito Más lejos Ya está Mórete El caso es que siempre Me tienen que reventar Los guardianes Esos No obstante Ya os digo Se nota lo del daño Se nota O sea No vamos a decir Tampoco que Que me peguen Igual Ni nada por el estilo Porque no No es el caso Yo estoy Que se me quede siempre Un puto muñequito Por detrás Me da mucha rabia Porque no entiendo Ni siquiera De donde ha salido Que pasa Que no lo voy a dar Es tan bajito Que no le doy Venga Vamos para allá Quiero ir a colocar El fruto ese Por ahí Si me dejan Si nos molesta Mucho Dejar Dejarme hacer mi trabajo Gracias Venga Y ahora Es muy lentito Atacando Eso si eh Eso si que lo Lo noto Que me da Me da Un porculillo Generoso Hay que ponerlo Hay que romper Eso ahí abajo ¿O qué? ¿Puedo romperlo desde aquí? Lo puedo romper ¿Has animado La primera Viga? ¿He animado La primera viga? ¿Qué pasa? ¿Le he contado Un chiste? ¿Se ha venido arriba O qué? ¿A qué se refiere Con eso de que He animado A una viga? Voy a mirar Dice Lleva la semilla celeste Que la luz de creador Brille sobre la flor de la vida Entonces mi poder Estará en su apogeo Mis ataduras Me arrebatan buena parte De mis fuerzas No me permiten Ayudaros más Anima la primera viga Con la semilla celeste Para abrir el santuario Anima la segunda viga Con la semilla celeste Para abrir el santuario Es que no sé A qué se refieren Con eso de Animar O sea ¿Cómo se anima A una viga? O sea Cuando dice Anima a una viga A ver A lo mejor Se está refiriendo A devuelve a la vida ¿No? O sea Animar como reanimar ¿No? Digamos O sea Cuando hablamos De un anima Estamos hablando De un De un ser vuelto ¿No? De un fantasma Etcétera Etcétera Se referirá a eso Por cierto Un día tenemos que hablar Sobre fantasmas Y la visión del mundo No Quita negro ¿Qué haces loco? Ya que no quiero fiestas Yo contigo Los come cocidos estos Venga Esto va a caer Así tal cual Sin más Me voy a acercar Vale Ya hemos superado La primera parte Del desafío Me están dando ¿Verdad? No No Vale Me están dando Por dos lados Además Muere Sanguijuela Vale Vamos a animar A la segunda Vale Venga Dos élites Maravilloso Ponemos esto por aquí Ponemos aquí Un poquito De cerumen Vale Y ahora Otro Hay Pepecitos Que pueden Quedarse juntos Así Esto es Magnífico Uno Y tú vas a ser El segundo amigo De papá Dos Perfecto Venga Vamos a reanimar Esto Reanimar Animar Barra X ¿Veis? Es como que Baja Las más No sé Ha sido una cosa Un poco rara Vale Ya he animado Las dos And now What Vuelve a hablar Con Artaya Joder De verdad Que 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 esto De ir Venir Ir Venir Pues eso Pero con esto Creo que ya Abrimos la La puerta Al templo Se supone Que ya podemos Ir a ver A valor ¿Por dónde? Vale Por ahí Hay que coger Llave Así que Vamos arriba Y cogemos Llave Por Dios Que ruidos ¡Yepa! ¿Qué pasa? Están aquí Todas las Todas las Sanguijuelas Del barrio ¿O qué? Vale Ya está Vamos a matar Por aquí Perfecto Esto aquí Custodio Este macho De verdad Os prometo Que de vez en cuando Me da la sensación Como que están Bastante más tochos De lo que debieran Quita Venga Ponle ahí eso Lo quito Vamos a ver Si lo bajamos ¡Ay! Putos guardianes Macho Que ganas Tengo ya De salir De todo esto ¿Veis? Ahora Es como que Le he quitado Mucho menos Vale Que depende Muchas veces De eso De cuántos críticos Le metas Etcétera Etcétera Pero Pero es como Que de pronto Tengo pulls En los que No le meto Nada Y otros En los que Los reviento Pero de forma Fácil Súper raro Tío ¿Cuántas ganzúas Tengo por cierto? Tengo 5 llaves de ánfora Ganzúas Ganzúas Aquí no hay Sí 337 Vamos a abrir Un cofre Vamos a abrir Este cofre Por ejemplo Cofre legendario Abre el cofre Vale Gemas ¡Wow! Cristal del místico Vamos a ver ¿Qué es eso? Vamos a tirar Alguna mierda ¿No? En estas Venga A ver 1 2 Vamos a coger Por aquí 1 2 3 4 Oh, espérate Que también había un anillo ¡Wow! Vale Vamos a tirar por aquí Ya está, ¿no? Esencias ¿Se me queda algo más En el suelo? No, ya me quedan Nada más que esos otros objetos Vale A ver ¿Qué me ha tocado de anillo? Bueno Más daños Puntos de vida aumentados Bajo un poquito El valor de impacto crítico No mucho Pero bueno Y bajo los daños críticos Eso sí Vale ¿Y qué más tenemos? ¿Qué es esto? Cristal del místico Vale, bueno Evidentemente No tengo No tengo equipado nada O sea Todo lo que ponga Debería de ser mejor Ah, no, no Espérate Que esto es el cristal Espérate, espérate, espérate No, pero no No A ver Ya el cristal del mecánico Realmente me lo podría quitar Vale Aumentaría 48 los daños Y bajaría un poquito El valor de impacto crítico Pero seguiría bajando Ahora un 20% Los daños críticos Y perdería el bono Del 15% O sea Me quedaría con nada De daños críticos No Not today Voy a por la llave Que me la he vuelto a dejar A ver ¿Dónde está? Aquí está La esfera Esta Ah Tu inventario está lleno Claro que sí, hombre Claro Venga Ya está Vamos para allá De nuevo Y bueno Ya veis que con poquito Que hemos estado haciendo No llevamos mucho tampoco Eh Porque hemos perdido mucho tiempo Al principio Que ha estado Está un poquito de charleta Comentándonos las cositas Y tal Pero a lo tonto Eh Ya me quedan Dos parras Y un poquito O sea que No es tanto Se puede subir bien El personaje No es No es una cosa Pese a no tener tampoco Muchas misiones Por no decir que solamente Tengo una ahora mismo No está siendo tampoco Algo traumático A ver Artaya ¿Qué dices? Ahora chillas Habéis triunfado Mortal La vida florecerá Informad de vuestro éxito Al sumo sacerdote Y volvéis cuanto antes Para la cosecha Vale El navegador de misión Ha terminado Vale Entonces entiendo Que ahora tenemos que ir a Informar a Iztac Vale Pues vamos a ir entonces Allá al TPT E informamos Yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Vamos a informar A ver si nos dan algo interesante De misión y tal Y Y proseguimos A ver Vamos allá al TPT Tengo ya ganas De que llegue la nueva El juego de tronos Dice Habéis hablado con la mismísima Diosa de la caza Así que os he ordenado Plantar las flores de la vida De Minion Entonces se avecina En grandes tiempos Espero que pronto Podéis llegar a Yolote El corazón del mundo Está en peligro En cuanto me dejéis Maestro Que Mortis Quiere extender su protección A Valor Mortis creó al dragón Y el dragón engendró A Valor Temo que una unión Entre los dos Fue una catástrofe Para humanos Enanos Enanos Y tallas De Minion Debéis adelantaros Penetrar en Yolote Y salvar el corazón Del mundo Enfrentándoos A Valor Pero tened cuidado Pues Valor Porta el poder De la magia de Anders Será un enemigo temible Vale Vuelvo a la puerta Que va a Yolote En Nahuatlán Vale Y me han dado otra misión Veo otra misión Por aquí abajo Vamos a ir a verla Pues ya tengo la misión Para Valor Habrá que ir a matar A Valor En un directo ¿No? Eso se va a quedar Para este fin de semana Pero Pero hay que ir a matar A Valor Y darle un poquito De fuerza y flojo Dice Vos forastero Mi pequeño Mochipa Está malito Se ha comido una serpiente En la cuenca del crepúsculo Junto a uno de los sitios Esos con cristales Y entonces se ha desmayado A lo mejor es por comerse Una serpiente Que lo mismo le ha mordido Por dentro ¿Sabes? Ahora está durmiendo O muerto ¿Podéis curar a Mochipa? Por favor Habla con Iktak Recoge 10 hojas De Hemofolia De la cuna de la vida Deposita a Mochipa En el aura de la vida Ante la Orquidacea Vitae Resucítalo con la Hemofolia Y resucítalo O sea que Ha muerto Habla con Iktak El sabio En Yaltepete Vale Vamos a ir a entregar esto Y que Se nos quede ya la misión Esta Esto es una secundaria En toda regla Vamos A lo mejor tendrían Que enseñarle a ese niño A no llevarse cualquier cosa A la boca Menos si Lo que se lleva a la boca Muerde Oh Así que el pequeño Pisazar pasa muerto Hostia Que ha dicho Que estaba durmiendo Tío Ha muerto Realmente Que animal tan pesado Nadie va a echarlo de menos Aparte de Tanethi Os pidió Os pidió que curarais A Mochipa Esa niña se cree que aún vive Primero se muere su madre Y ahora también Mochipa En fin Id a la cuna de la vida Y conseguid hojas de Hemofolia Tal vez aún se pueda resucitar A Mochipa Parece que no le tiene mucho cariño Porfa Se llama la transmisión Porfa Amigo Habéis podido ayudar A Mochipa Porfa Vale Sin comentarios Bueno pues Lo vamos a dejar por aquí De momento yo creo que Esto no me lo voy a poner Evidentemente Y digo evidentemente Porque sigo bajando Más daños críticos Y joder Es que no quiero No quiero bajar tanto ya Los stats Únicamente por meterle Daños básicos No sé No me apetece Bajarle tanto Así que Bueno Me voy a mirar Los cortes De la velocidad de ataque Para ver si puedo subirlo un poco Porque se me hace muy lento El personaje ahora mismo Y nada Bueno Dejad por ahí los comentarios A ver que os parece El personaje con arma A dos manos Si os gusta más O os gusta menos Etcétera Que ya luego después Haré yo lo que me parezca oportuno Porque como me resulte demasiado lento Ya sabéis que lo voy a cambiar todo Porque al final Se trata de que yo juegue Cómodo Básicamente Esto se puede mejorar Tengo Tengo para mejorarte No tengo para mejorarte Verdad Bueno Vamos a Voy a recuperar entonces Eh Quitar glifos Vamos a quitarle los glifos Que tiene esto Que tiene unos pocos Hay que quitar Ah Si bueno Paga No pasa nada Papá probé Tengo dinero Vale Y vamos a mejorar este objeto Pues no No lo voy a mejorar Me hace falta un huevo Tío Un millón Doscientos treinta y siete mil ¿Qué me estás container tío? Esto es un Es una burrada Tengo algo que pueda mejorar Estoy en level 48 tío Ahora cosa te estás Mira por ejemplo Están y yo Level 45 Tendríamos que poder Mejorarlo ¿verdad? Dos Dos niveles Bueno Mejoralo Por lo menos Salgo mejores Ahora Bueno Lo voy a dejar por aquí Así que Nada Nos vemos En el próximo episodio Chao chao